Bueno, y así vamos llegando a Telapón, siendo, ¿qué horas tenemos por ahí? Son las 9.35. Siendo las 9.35 am. Una de tantas expediciones y recorridos que hacemos. Está padrísimo, pero es cierto. Un ascenso muy bonito. Aquí, Alex, Matus, aquí liderando esa gran ruta. Y aquí, el Cristo. Nos tocó un clima muy, muy bonito. Cuatro mil ochenta metros aquí. Cuatro mil ochenta sobre el nivel del mar. Telapón. Aquellos son los llamos de Tula. Es que se ven los temas, los llamos de Tula. ¿Como forma de corazoncito? Sí. Ahorita se despeja. Sí, 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 sí. Y aquí. Venga, venga. Aquí, haciendo un pequeño descanso de unos tres, cuatro minutos. El que limita no nos dejó ver el popo. Muy lista. ¡Gracias. Gracias.